... Estamos aquí en el Centro Gallego con las profes Mariela y Natalia del taller El Viento nos amontona porque tienen una buena propuesta ahora inmediato para este año. Mariela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Una nueva propuesta, ¿no? Una nueva franja de edad. Sí, estamos con este nuevo desafío del taller El Viento nos amontona en un espacio de teatro independiente para niños y niñas de 4, 5 y 6 años. La verdad es que nunca habíamos trabajado con esta franja etaria de infancias, pero bueno, queremos ahí largarnos a la pileta después de toda la experiencia que transitamos con los niños, con las niñas y con los adolescentes, abrir este nuevo grupito. Natalia, ¿y qué propuestas para esa edad? ¿Cómo se trabaja con chicos de 3, 4 años? Bueno, todo es desde la parte lúdica, a partir de juegos teatrales. Jugamos mucho, tenemos, con Mari nos vamos formando en traer diferentes juegos y demás, así que estamos armándonos de muchos juegos para poder que los nenes pasen un tiempo, que es una hora y media al taller, que estén una hora y media jugando y con poquitas cosas ir llevándolos a improvisar, a que armen personajes. Así que nada, pensamos que va a ser muy divertido. Bueno, y tiene que ver mucho los padres también en este sentido, ¿no? Que se animen a traer al hijo y por ahí abren una puerta al arte a través del teatro. Claro, sí, que se animen porque realmente nosotras somos unas militantes del teatro porque creemos que el teatro sirve para la vida, ¿no? Sirve para trabajar la paciencia. Bueno, en chicos tan chiquitos sirve para estimular el lenguaje, el trabajo con otros, la solidaridad, la empatía. Entonces, bueno, lo aprenden desde tan chiquitos que después a medida que van creciendo eso les va quedando incorporado independientemente sigan o no la actuación. ¿Se puede ir construyendo a partir de esa temprana edad? Sí, trabajar mucho con el cuerpo, el juego, la memoria, el trabajo con el otro, que es muy importante también esto de respetar los tiempos del otro, de que acá nadie es más importante que el otro, eso lo manejamos hasta con los adolescentes de 17, 18 años que saben que no hay protagonistas, que cuando se hace una obra es una obra grupal. Entonces también eso, si uno a partir de los 4 años empieza a transmitir esas cosas, ya los nenes van a ir aprendiendo que cada uno tiene sus tiempos. ¿Cómo hacemos para inscribir a nuestros niños? Nos pueden seguir en las redes, en Instagram, arroba elviento nos, y por Facebook, elviento nos amontona, y si no los números de teléfono, 2966-534455. Si no, acá en el Centro Gallego, ¿qué días están? Acá en el Centro Gallego estamos todos los miércoles, a partir de las 3 y media, ya estamos acá, nos encuentran. Gracias. 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 Gracias.